Bueno, vienen a la Copa del Círculo, ¿con qué posibilidades? La posibilidad de llevar el título, nosotros venimos a llevar el título Somos el equipo de Padel y Sport de Iquitos y venimos a llevar el título Bueno, un largo viaje, ¿no? desde Iquitos, ¿cómo ha venido? ¿cómo ha sido la excursión? ¿cómo se han juntado todos los familiares? Con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo los padres para poder juntar con los amigos que tienen alguna posibilidad Hemos logrado concretar los pasajes para los niños y hemos hecho todo lo posible para estar acá Y no va a ser en vano, tenemos que venir a llevar el título Bueno, lamentable, ¿no? que ayer no se haya presentado la San Martín, pero hoy día tienen un clásico prácticamente contra el Círculo de Iquitos Sí, así es, definitivamente, pero nosotros estamos optimistas en el partido Estamos positivos para seguir adelante y llevarnos un triunfo hoy día O sea, vienen para llevarse el título a Iquitos Por supuesto, esa es la meta de nosotros Tanto esfuerzo no va a servir para nada, ¿no? tenemos que lograr nuestro objetivo Así es